Monterrey, Nuevo León, el Universal. Un nuevo ataque de hombres armados contra bares de esta ciudad dejó como saldo tres personas sin vida en la colonia Fomerrey 35, al norte de la zona metropolitana, informaron autoridades policíacas. Poco antes de las 22 horas del sábado, dos sujetos arribaron a bordo de un automóvil, y empezaron a disparar hacia interior del bar La Borrada Nº 2, que se localiza por la calle Tercera de los Ruleteros y Camino Real. En el sitio quedaron sin vida dos personas, y una más fue llevada con diversas lesiones al hospital universitario, donde falleció posteriormente. Las víctimas que murieron en el bar fueron identificados como María Guadalupe Enríquez Guerrero, de 56 años y Juan Carlos Calderón Pérez de 41 años. Mientras que la tercera víctima aún no ha sido identificada, desde el pasado 8 de julio, al menos 21 personas han sido asesinadas a balazos en atentados contra tres establecimientos de este tipo, en una escalada que las autoridades estatales consideran son acciones del crimen organizado para exigir cobro de piso, o castigar a los propietarios de los negocios que se resisten a la extorsión. Este tipo de atentados fueron frecuentes entre 2011 y 2013, con el periodo de mayor violencia relacionada con el narcotráfico en Nuevo León. El más sangriento ocurrió el 8 de julio de 2011, cuando un grupo de sicarios ingresó al salón de baile El Sabino Gordo, y asesinó a 21 personas, entre empleados y clientes. El más sangriento ocurrió el 8 de julio de 2011, cuando un grupo de sicarios ingresó al salón de baile El Sabino Gordo, y asesinó al salón de baile El Sabino Gordo, y asesinó al salón de baile El Sabino Gordo, y asesinó al salón de baile El Sabino Gordo.